No te enamores que yo no puedo olvidarme de tu vida Me moriría del dolor al ver que es otro quien te acaricia Yo sé que sientes rencor y fue porque te manché la risa Esa no fue mi intención, tú sabes que también te quería Yo no jugué con esas ilusiones, yo nunca quise causarte un dolor Me dejé llevar de mis emociones, alguien se me pareció tanto a ti Tenía tu sonrisa, tenía tu mirada, tenía hasta tu caminar Hasta como baila, como me abrazaba, tenía tu forma de amar Y es que se pareció tanto a ti, que llegué a pensar que eran igual La verdad no pude distinguir, cual de las dos me quería amar Y es que se pareció tanto a ti, que llegué a pensar que eran igual La verdad no pude distinguir, cual de las dos me quería amar Dos amigos que se quieren, Lucho Alonso y Coquito Mella Y en Bucaramanga como siempre, Mauricio Niño, el soltero de oro Yo me decido por ti, a ti fue quien conocí primero A ti fue quien prometí, mis años y mi futuro sueño Yo sé que tengo perdón, yo sé que merezco tu reproche Ahora el culpable soy yo, por mí se acaban nuestros amores Yo quiero regresar a tu camino, yo quiero olvidarme de aquel amor Te sabe escrito que ya mi destino, solo era tuyo y mía tu pasión Tantas alegrías, tanto tiempo juntos, no lo puedes olvidar Si olvidar, si olvidas mi vida, es porque seguro no me amabas de verdad Y es que se pareció tanto a ti, que llegué a pensar que eran igual La verdad no pude distinguir, cual de las dos me quería amar Y es que se pareció tanto a ti, que llegué a pensar que eran igual La verdad no pude distinguir, cual de las dos me quería amar Para mi hermano, Mane Sierra y Vanessa Mi primito querido, Carlos Barro y mi prima Valle La verdad no pude distinguir, cual de las dos me quería amar Y nada me olvidará